La llama olímpica llegó este viernes a Japón en un avión especial que aterrizó en una base militar aérea, donde se celebró una ceremonia de bienvenida de escala reducida por el nuevo coronavirus. La antorcha llegó al país sede de los Juegos Olímpicos tras una modesta ceremonia de traspaso a puerta cerrada, en medio de la alerta nacional por la propagación de la COVID-19 que ha generado incertidumbre sobre la celebración según lo previsto de estos juegos. El campeón de judo Tadahiro Nomura y la luchadora Saori Yoshida, ganadora de tres oros olímpicos, fueron los encargados de recibir el fuego olímpico. La llama sede expuesta al público durante una semana en varias de las localidades del noreste nipón más castigadas por el terremoto y el tsunami de 2011, antes de comenzar un relevo de 121 días, durante el que el comité organizador ha pedido al público que se abstenga de aglomerarse para verla. La insignia recorrerá todo el país antes de la ceremonia de inauguración de la cita el 24 de julio, pero los organizadores han advertido que la ruta del relevo, podría ser alterada por motivos de seguridad.